Todo lo que quería era hablar contigo Pero no tienes tiempo para mí Todo lo que quería era ser tu amigo Pero no hay más espacio para mí Nunca más conversamos de madrugada En el silencio ya no oigo tu voz Qué nostalgia, qué nostalgia que tengo de nuestras conversas Y de los secretos que había entre los dos Fue por eso que yo cerré las puertas Para ver si te acordabas tú de mí No se puede vivir en la indiferencia No, hoy no puedo más quedar así Tus negocios son más importantes que yo Hace mucho tiempo que yo te oí decirme Mi amigo, qué nostalgia, qué nostalgia tengo de ti Marqué ese encuentro porque yo necesitaba conversar contigo Y es tiempo de volver Y de arrepentirse Es tiempo de reanudar nuestra amistad Es tiempo de llorar Y de convertirse Aún yo quiero ser tu amigo De verdad Todo lo que quería Era hablar contigo Más aquellos minutos de oración que tú tenías Hoy no tienes más Todo lo que querías Todo lo que querías Era ser tu amigo Más hiciste nuevas amistad Y no hubo espacio Para mí Recuerdas Cuando conversábamos De madrugada En el borde de la cama Tú siempre me llamabas De mi amigo Qué nostalgia Qué nostalgia Qué nostalgia tengo de ti Marqué ese encuentro porque yo necesito Conversar contigo Que es tiempo de volver Y de arrepentirse Yo vine aquí Para reanudar nuestra amistad Es tiempo de llorar Y de convertirse Aún yo quiero ser tu amigo De verdad De verdad Y es tiempo de volver Y de arrepentirse Es tiempo de reanudar Nuestra amistad Es tiempo de llorar Y de convertirse Aún yo quiero ser tu amigo De verdad Aún yo quiero ser tu amigo De verdad Aún yo quiero ser tu amigo De verdad Gracias.